Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un maquillaje, un look, pues que bueno, principalmente he querido tomar como protagonista el pigmento Blue Brown de MAC, que es este de aquí, que como sabéis es un pigmento muy muy especial ya que tiene un efecto tornasolado que vira entre el marrón y el azul verde, depende de cómo le dé la luz y que sabéis que se parece muchísimo también a la sombra Club de MAC. Bueno, que no os quito más tiempo, que me enrollo mucho hablando, os dejo con el look. Espero que os guste, por favor, darle a me gusta, comentar por aquí abajo, seguirme en las redes sociales que lo tengo todo en la cajita de información y nada, que os dejo con el look. Un besito y hasta pronto. Vamos a empezar preparando el párpado con una prebase, en este caso estoy utilizando el Paint Pot de Painterly por todo el párpado móvil y fijo. Ahora a continuación, con un pincel humedecido, lo que he hecho ha sido coger un poquito de pigmento y aplicarlo por la superficie del párpado móvil, dando ligeros toques, ya que se trata de un pigmento. Y solamente lo he llevado un poco hacia la cuenca, haciendo una marca un poco redondeada en la cuenca para crear un efecto degradado, es Mookie, porque como veis a continuación lo estoy difuminando y al difuminar esta sombra, digamos, como que sale el pigmento marrón que tiene de fondo, ¿no? De color de base, digamos. Para suavizar ese marrón y darle un toque diferente, lo que he cogido es una sombra de un color lila-violeta, esta es de Martora, y con un pincel muy fino para difuminar, lo que he hecho ha sido arrastrar ese color marrón difuminándolo y así darle un toque diferente. Pero ahora hemos cogido la sombra Uninterrupted de MAC, que es una sombra en un tono mostaza, algo pálido, un mostaza suave, y con la ayuda de un pincel para difuminar también lo que he hecho ha sido degradar la sombra violeta, la sombra lila, hacia el color piel que tiene el párpado. Vamos a hacer que lo hemos puesto a modo de transición. Ahora lo que he hecho ha sido iluminar bajo de la ceja con esta sombra muy mate y muy pigmentada de MAC, que es la Blanc Type, y con la ayuda del lápiz de Zoeva en el color Cool Factor lo que he hecho ha sido marcar una línea en el borde de las pestañas inferiores y luego lo he sacado hacia arriba en una especie de rabillo que como veis a continuación lo he metido un poco hacia adentro, hacia la línea superior de las pestañas. Ahora con un pincel tipo bolígrafo lo que he hecho ha sido difuminar ligeramente ese lápiz de la marca Zoeva y he aplicado una máscara de pestañas, en este caso es de la marca Deli Plus que aporta volumen y largura. Y ahora vais a ver el resultado un poco así en el ojo para que veáis a grandes rasgos como se ve el ojo de cerca y pasamos al maquillaje de rostro. En este caso voy a utilizar la base Studio Sculpt en el tono NC20. Es una base especialmente indicada para pieles normales a secas, pero yo hoy en este look la he querido utilizar porque me gusta bastante el acabado que tiene. Y voy a matizar, matificar un poco los brillos que da esta base con este polvo suelto de Clinique con la ayuda de una borlita para asentar mejor el producto y que sea más duradero. Ahora voy a tomar los polvos Laguna de Nars y con la ayuda de una brocha para colorete o para polvos, así bien gordita, bien gruesita, lo que vamos a hacer es contornear la zona del pómulo muy ligeramente ya que no quiero hacer cortes muy marcados y a su vez voy a llevar el pincel debajo del mentón para contornearlo ligeramente también. Voy a tomar un poco del colorete o blush de la marca MAC en el tono Dane, que es un rosa frío muy suave, para colorear un poco las mejillas. Y con este perfilador de labios de Lina Bocardi muy antiguo, lo tengo ya hace mucho tiempo, en el tono 5, el que es un rosa medio muy natural y muy favorecedor, la verdad muy bonito. Voy a perfilar el labio tanto por fuera como por dentro para, digamos, luego hacer un efecto degradado y vamos a utilizar esta barra de labios de la marca MAC, que es el tono London Life para rellenar nuestros labios. Y bien, aquí estáis viendo el resultado final de este look, espero que os haya gustado, darle manitas arriba si es que ha sido así, comentadme abajo y os recuerdo que tenéis todos los links a mis redes sociales en la cajita de información y sobre todo recordarte que si no estás suscrito, suscríbete y nada, que nos vemos pronto. Muchas gracias.